Música 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 Fulbito Música Si me preguntan en dónde está subido Es el ñacón Miren dónde está subido Miren dónde Michi está subido Y esa no es su casa ¿Me da bien? ¿Qué es esta que goza? ¿Qué es esta que goza? No es la respuesta de Uy No es nada Esto es lo que hacemos los avances del fútbol Jugada a fútbol calle 0x ¡Juremos! Este sí es ¿Qué es este sí es? ¿Por qué no? ¿Por qué? Ya he ido a salir Es que son mis famos Es que son mis famos Es que son mis famos No queremos estar El problema no sé cómo te vas a bajar ¿Cómo planeas bajar? Si no estás... ¿Nosotros? No ¿Por qué nosotros? Nosotros No, ya Pues no sea tan malo Me vas a bajar pero tendrás que caer de cara ¿Ya? Me vas a bajar pero tendrás que caer de cara Me vas a bajar pero tendrás que caer de cara Me vas a bajar pero tendrás que caer de cara Mejor ¿no? Pero ya te abajo Ya aviéndote Una bonita taza ¡Yá! ¡Yá! ¡Táque! ¡Jush! ¡Jush! ¡Ay, ay, en! ¡Jush! ¿Que? No me salieron para nada 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 Si, ni tu que haces Hey No 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 La poli La poli La poli Es tuya Y es nosotros Chau No verdad Ven A ver A ver A ver Ahora vamos a ver Que mal delantero y puntero tienes ah Va maluco ese este ven Uy chaque Arquero y Y delantero Escucha que tampa al perro estos dos Esa son mal inmediato Jejejeje El río 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 ¡Saborazo! ¡Arquero chupa perro! ¡Vené, vené! ¡Oy! ¡No, qué tal! ¡Ey! ¡Ey! ¡No llega! ¡Casi me caza el perro! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Oy! ¡Oy! ¡Gol! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!